Hola, un saludo, aquí seguimos con Donkey Kong Country 2, gozando de este juego, perdonad, vale, ya, lo digo de antemano, perdonad si se escucha flojo, voy a intentar acercarme un poquito más el micrófono, vale, para que se escuche un poco fuerte, no puedo hablar muy fuerte, tengo que moderar un poco el tono, siempre es tarde, no sé por qué, grabo tan tarde, pero bueno, oye. Me he quedado ahí parándome, a ver, la musiquita. Toma. Ah, bien. Vale. ¿Por qué? Tiro por aquí. No sé si había algo por aquí, eh. Oye, qué susto. Vale. Es que la musiquita es muy buena, tío. Tadam. Wow. No me acordaba de la mierda esa. ¿Por qué me ha parecido ver algo ahí abajo? Pero, un momento. Acabo de ver algo ahí. ¿Sería? Vale. Vale, ostia. Vale. Con el Ranby pillamos eso. ¡Aaah! 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 ¿Estás pensando en la bola de cañón donde está? Un momento. Creo que está mi perro dando por culo. Cada noche mi perro dando por culo. ¡Está bien! ¡Me mola! ¡Aaah! Vale, se quiere ir ahí, pero un momento. Vale. Hmm... Estoy pensando, ¿eh? ¿Dónde conseguir yo la...? ¡Buah! ¡Casi me matan, eh! ¡Aaah! 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 Pues no sé exactamente dónde está la bola de cañón, porque estaba pensando, digo, tiene que estar por aquí, tío, pero... Oye, la bola de cañón tendría que estar en esta parte, o antes, lo que pasa que ahora no podemos regresar... Muy bien, y si tiramos por aquí arriba... Es que no sé dónde está la bola de cañón... No lo sé... Igual, lo pasamos y ya está, pero... Tampoco es lo que dije, vale, no, vamos a hacerlo al cien por cien, vale, no es necesario, pero... No sé, me da rabia, no, no encontrar dónde puede estar eso... No es necesario, es necesario, si, no hay otro tipo que se le dejan de arruinar su izquierda... No, 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 no... No, no diré, no, no, no... No, 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 no... Vale, tenemos que subirnos y darle con la chica. Bueno, vamos haciendo ya está, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé dónde. Vale, no veo mucho. Pero no es un laberinto, vale, vale. Hay una mecánica, vale, de encender la luz. ¿Cuál? No sé. Aquí te indican los plátanos, eso es que no se puedan coger, es claro. Ahí está. Esa es la misma mecánica que el loro, me encantaba eso, tío. Es que es raro, ¿eh? Que no se pueda copiar eso. Ah, me encanta cuando gira así el fiu-fiu-fiu, y te deslumbra. Es que es fantástico. Hay como dos caminos, si os habéis fijado. Vale. Siempre hay un camino, pero... Esto cuando te pasabas en el juego, pues después te dedicabas a... Como siempre, ¿no? A buscar todos los pasadizos, ¿no? Y haces lo que te faltan, pues explorando todos los lugares. Coño. ¿Por aquí? No. Mmm, qué raro, ¿eh? Buah, no falta la K. Está bien. ¡Hostia! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Hostia! Paso. Y continúe bien. ¿Tampoco? Mmm, qué raro, ¿eh? Es que, es que genial la música, tío. Es que... O sea, el ambiente... Lo ambiente la imaginación. Y es que por mucho que... Que le gusten los juegos, llegar a crear la imaginación de todos los escenarios, todas las cosas esas... Para mí es algo imposible. Vale, o sea, no tengo... No tengo... Nada de imaginación para crear... Estas cosas. Vale. Ya digo, y puede parecer una tontería, porque dices... Joder, si son simplemente... Joder, si son simplemente... Como serían, ¿no? Sprites o cosas de esas, ¿no? Pero, no sé. Yo es que para mí... Es algo, o sea, cuando... Yo alucino. O sea, cuando ves, por ejemplo, juegos como el último Tomb Raider, ¿no? El Shadow of the Tomb Raider y demás, ¿no? Por mucho que la gente critique... Yo alucino. O sea, incluso con los viejos. Pues, puedes ver que se han creado un escenario. Con todos los detalles que pueda permitir el sistema de la época, ¿no? Pero es que... Todo lo que tiene es... No sé, es alucinante. Toma, un plátano. Lo del pantano y eso es fácil, ¿no? Porque simplemente cambian la gama de colores y ya está, ¿no? Vale, tenemos aquí para salvar. Que vamos a salvar. La primera gratis. Podemos salvar al final de todo, pero bueno, igual. Lo salvamos. Total. Tenemos Funky. Tenemos Monkey Museum. Vale. Vamos. Coño. Vale. Para volver. Uf. No me acuerdo si aquí había algo. Por eso lo estoy intentando. Recuerdo algo, ¿eh? Recuerdo algo, pero no mucho. No. Ahora. Creo que una moneda no había, solo. La moneda no había tabir. No. Mira. Toma, ya. ¿Veis como algo había? Toma. Esto es verdad. Es una tontería, pero... no sé. Vale, un momento. ¿Si cambiamos? Con los L y los R podían cambiar, ¿sabes? Uff, casi no llego. Mierda. Siempre me gustó eso, que cuando los matas... O sea, cuando matas al... A los enemigos, no cae al agua. Esto siempre me hace mucha gracia. Uff, que mal lo he hecho, ¿eh? ¿Qué te dejo? ¿Qué te...? ¿Qué te dejo? Lánzate por ahí. Aunque, aquí ya podríamos haber pillado la araña, como veis. O sea, que me he dejado ya un bonus... ¿O no? ¿Que era destruir todos los enemigos? No me acuerdo. Un momento. Quema... no sé. Vale. ¡Ey! ¿Y esto? ¡Ah! Un interruptor para casco cuadrilo. Está bien. ¡Hostia! Eh... Uh, vale. Vale. Bueno... Al menos... Le da. ¡Oh! Estoy ahí concentrado, ¿eh? Muy bien. Me he equivocado. Está bien. Ahora estoy mirando que no sé quién me ha llamado. Bueno, eso ya lo hemos hecho, o sea que no me interesa. No sé si por aquí... Vale. A ver. Ha sido una putada. Mierda, mira, me he cagado. Vale, tenemos que ir por allí. Ahí está. Vamos a cambiar. A ver ahora. No sé por qué me han matado. Bueno, sí, es porque soy muy... Me he despistado. Ay, hijo de puta. Qué justo ha sido eso, ¿eh? Vale. Es que no sé si va demasiado justo o no. Bueno, no pasó nada. Ahora no sé. Es que me ha salido como un mensaje, ¿eh? Para responderle algo y no... No sé. Bueno. Eh... Estamos aquí. Vale. Rattle Battle. Oh, como mola. Vale. ¿Y si quieres? Venga. Tienes que he��me. Vale. Bueno, por favor. Vale, vale. 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 Nunca voy atingir la idea de perder la vida. La duda es que nunca esperaba que a esta vez te acabas de沒事. Riesa por fin, ¿verdad? ¿Por qué me gustaba? No... No se me gustaba. ¿Por qué? Oye, el piso de la verdad era increíble. Oye, es que no te ves que esto me puede ayudar a hacer nada. ¡Hasta la próxima! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Soy arrack 3! ¡Soy arrack 3! ¡Soy arrack! Sintes, ¿no? ¡Pero no perdaste la Knime! ¡Pero no perdaste la Knime! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Pero no perdaste la Knime! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si era por aquí delante. Hay dos, creo, o por aquí. Ahí está. Uno era el bonus. Suelen ser muy fáciles, ¿eh? Los bonus, ¿eh? ¡Oh, hostia! Me he lanzado sin mirar. Está bien. A ver, checkpoint. ¡Joder! Ahí hay algo, pero con esto no puedo romperlo. Y no me puedo destransformar. O sea que... O no había nada. ¡Ah! Tienes que rodar ahí. Debo romperlo. Está bien. Me encanta saltar bien justo en el borde. Y nada. Seguro el borde. ¡Ahora que lo que no se ve aquí! Esa es la idea de que hay cosas. O sea, o sea que sea hombre. Aunque esté gráficamente. Eh, digamos que pueda tener cosas. Bueno, yo no lo equipararía, o no diría que es mejor, o sea, sí que tiene elementos en primer plano, lo cual no tenía el otro, o tantos, no, aquí tiene muchos elementos, como esto de las cuerdas y todo esto, ¿no?, del barco, pero quizá, no sé, pero me da la sensación como que, a nivel de música, superior a la primera parte, no quiero decir que este sea malo, eh, pero... Cuidado que me van a matar, eh, tiene que haber botado ahí, me van a matar, fuera a hacer minte, hey, ah, muy bien, que tonto soy, se escucha un compañero, Vale, necesitamos un, un compi, para esperar a pillar un compi, pues nos metemos, por ejemplo, en esta de aquí, aquí había un helado, salimos con Star Select, hacemos este bonus, ... ... ... ... ... ... ... No, pero no lo dejamos hecho. Meh, con la chica se hace mejor. La verdad. Pero bueno. Vale. Y ahora hacemos Star Select. Bueno. No lo hemos hecho todo. Vale. Slime Clean. Oh, pero tenemos este de aquí, ¿no? Club a kiosk. ¿Este la hemos hecho o no? Aaaaah. El de... El pasadizo al otro mundo, ¿no? Al mundo ese especial. Vale. Slime Clean. Venga. Nos quedan dos pantallas. Oh, es verdad. Esto es super chulo. Es que, tío. Fijad la música, ¿eh? Este capítulo gustará mucho porque... Como apenas hablo... No se para qué me empeño un día eso. Si es que... me sobra. No se para qué me empeño un día eso. Si es que... me sobra. No es que te da igual. Ni cago la puta. O sea, no es que te da igual. Lo que pasa es que... Joder, tío. No se para qué me he empeñado. No se para qué me he empeñado. Que rabia, tío. En querer ir rápido. No se para qué me he empeñado en querer ir rápido. Al final siempre pasa igual. Por querer ir rápido... Hostia, te comes. Siempre, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Uff. Vale. ¡Joder! Es que... Rebata sin querer, ¿eh? Con estas monedas puedo comprar Lo de los demás mundos, todo lo que quiera O ir al bonus, aquí Vale, sí que iba un poco rápido porque Te persigue al agua Hostia, me deja un montón de cosas, tío Estoy seguro que me he dejado un montón de cosas Bueno, un montón de cosas no, pero me he dejado barco Hostia, 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 no, 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 no Muerto, muerto ya, muerto ya Se va hundiendo el barco Pero no me da cuenta He querido cambiar de... De personaje No sé por qué, pero es que he visto ese de ahí A ver si puedo darle Pillabas inmunidad Ah, mira al guacho No sabía esto, eh ¿Dónde está? ¿Para saltar? Vale A veces te viene el agua Si tarda mucho Porque hay partes que el agua sube cuando llegas a cierto punto Pero otras no Entonces, claro O se queda parado aquí, ¿no? Entonces no pasa nada Pero otras veces va subiendo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hijo de... Hijo de... ile... cgm... 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 jajaja... Jajaja... Destruyelos a todos! y el otro se encuentra en el piso... y el otro xd es de la defensa, es un segundo xd que la pisa que no me la falla. Cuando le das y fallas. Hostia! Toma ya, cuando uno es bueno es bueno Toma ya, cuando uno es bueno, no es bueno ¡Suscríbete! ¡Joder, tío! ¿En serio? ¿En serio, Toni? Contra más... Antes digo... ¡Jodas! Contra más pronto digo... ¿Vamos a hacerlo bien? ¿Rápido? Pues nada. ¡Qué mal lo he hecho! Definitivamente. Venga, a ver... Quería por pillar la moneda, simplemente. Vale, vamos. ¡Joder, tío! ¡Pero si no me ha dado! Con Dixie... Es incluso más fácil, porque... Lo voy a intentar un par de veces y ya está, eh. Tío, es que estoy cayendo... En la forma más ridícula posible. O sea... ¡Pap! ¡Pup! ¡Chico! ¡Estoy cayendo en la forma más tonta! ¡Me cago en el barrio! ¡Pap! ¡Pap! ¡A ver! ¡Oye, tío! ¡Por favor, Toni! ¡No la cagues tanto, tío! Tampoco es tan difícil. ¡Pap! 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 que vaya, ya esta, no pasa nada, eh, no pasa nada esta en la letra, no pasa nada pasamos de ya vale joder tío, en serio no puedo sumir joder joder muy bien di que si no nos hace falta llegar con un compañero pero tu te matas te suicidas te gusta, te gusta el riesgo te gusta ir al limite hijo de puta hijo de puta hijo de puta veis por que estaba ese ahí para joder básicamente me he querido me he querido arreglar para nada tío pero tío que he saltado tío que he saltado me cago en la hostia tío vale vale me cago en la puta que me llevo me da igual, eh vale, está el compañero aquí ¿dónde está? me cago en la hostia ¿está el compañero? no me digas que no lo hemos hecho tío me cago en dios no pero si escuchaba al compañero tío si estaba escuchando al compañero ¿dónde estaba? ¿por qué me mato tío? ¿por qué me mato? vamos uff que salta vale, venga, vamos me cago en dios me cago en dios tontísimo soy pero bueno te llaman el compañero ¿por dónde está tío? es que no lo veo yo lo he escuchado tío vale me cago en dios hijo de puta tío última último intento lo siento vale no lo siento pero último intento tío si me matan me matan oye, ya está paso tío tengo que hacerlo con más calma pasa lo de siempre quiero hacerlo rápido vale, quiero ir a tope hacer como un speedrun una especie de speedrun pero al final me acaban matando por ir rápido ves, ahí voy a tope ahí como pasando toda la me dice tío frena un poco y ya está no pasa nada pero no no quiero ir súper rápido y lo único que consigo es morir ahora podría hacer un quick save y ahorrarme todo esto pero voy a pillar esto porque me es mucho más fácil bueno todo por conseguir la moneda bueno pasamos del bonus ya lo tenemos hecho con esto falta de inmunidad consigues esto le das aquí y ya está ¿a qué edad fácil? pues he muerto 20 millones de veces está bien me gusta ahora sí tío venga creo que era el boss o no las zarcitas esta pantalla también está muy chula o ¿Todo el reto? ¿Por qué? ¿Todo el reto? ¡Todo el reto! ¡Un reto! La música tan grande es muy buena... Perdona si no hablo, pero es que... La música me alucina. ... ¡Mmm! ¡No se me la he visto! 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 ¿Qué? ¿Por ahí abajo? ¿Por ahí abajo? ¿Pensaba que era por aquí abajo? Pero no gira. Esto más de la cuenta. ¿Vale? Pues nada. ¿Por aquí arriba? ¿Será por aquí arriba? Ah, pues no. Sí, por aquí. No sé. No sé. No sé. Vale, por ahí abajo hay un camino. Vale, nada. Uh, ahora es más difícil, ¿eh? Es por eso. Parece fácil, ¿eh? Vale. Pero no es nada fácil. Vale. Ahí regresamos. Podemos ir por aquí. Regresamos. No, ya no. 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 Por abajo... ¡Nada! ¡Ah, sí que había roido! ¡Veis! ¡Ja, ja, ja! Sé que al final... ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡No puedo! ¡No puedo ir hacia arriba! ¡SPARADO! ¡Buah! ¡Muchado con Dios! Vale, no podemos repetir otra vez. ¡Ve! No me queda a gusto hasta que no lo hagamos. Vamos a tomar el camino de abajo, ¿vale? Abajo del todo. Vale, vamos a tomar este. No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está. Fin de token, ¿ya? Es que no sé dónde está. Para ti nada. Nada. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está, ¿eh? Vale. No sé dónde está. 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 Va a haber cigarro este alright publicitario. Vamos, es que no seas directiva. ¿De qué me vale todo esto? No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. Me parece que me ha dejado algo allí. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. No sé por qué me ha dado la sensación de que era por ahí el camino. люди van fuere los dolentes de que acabe los cru muutando a cualquieraremos. No sé por qué me ha dado la sensación de que era el camino. Quiksafe, tío. Creo que por arriba no te pincha, pero no estoy seguro. A ver, sí, sí que le pincha. Vamos a hacer un quicksafe aquí. Vale, es mejor pasar por abajo, por aquí, ¿eh? Ah, otro bonus. Estaría bien poder deshacer el cien por cien de esta pantalla. Era fin de toque, ¿no? Bueno, ya llega al final del pasado, básicamente. Vale, pero ya... Vamos a hacer un placer, tío. Y ya... Ay, por favor, me han quitado el pajarito, tío. Vale, la vida. Por favor, marcame que está en todos los bonus. Que estas pantallas son un coñazo, tío. Encontrar los bonus. ¿Me la habrá marcado? Sí, tontero. Y el malo final. Venga. Vamos. No sé cuál eras, tío. Vale, no sé qué haces. Vale. Ah, no, mierda. No sabía lo que hacía. Vamos. Vale. ¿Y ahora qué haces? Lo mismo, ¿no? Me cago en Dios. Vale. No, 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 no. Oh. No. Me he puesto nervioso, tío. Vamos con Dixie primero. Me he puesto nervioso, tío. Ah, muy bien. No sé por qué ha pasado eso. No me queda claro si se cae donde yo estoy. Qué mal, ¿eh? ¿Dos? Venga. Mierda. Mierda. Vamos. Ahora baja más rápido. ¡Hostia! Vale, no sabía qué cambiaba de... Me cago en un tío. O sea, venga. Cadrón. Vale, el salto normal no quita vida. O sea, no te stunea. Ah, muy bien. Muy bien, Toni. Perfecto, ya terminábamos el capítulo. Y ya tiene que cagarla. Bueno, para largar más la cosa, ¿no? No te gusta largarlo. Joder, me caga otro, tío. Vamos. Vamos. Me cago en Dios. Ya está. Perdonad, eh. Hablaos flojito. Perfecto. Vale, pues lo dejamos por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Lamento hablar flojito. Pero es que no puedo levantar más la voz. Hasta el siguiente vídeo.